Yo creo que tú me definas ahí, para que algunos sepan, ¿con qué fin se fundaron los trinitarios? Bueno, el fin de por qué comenzó todo era por el abuso que tenían en contra de nosotros, en el estado de Nueva York principalmente, porque era ahí donde estaba pasando todo, era ahí donde nosotros toditos llegábamos, porque nada más no era en la cárcel que estaba sucediendo el abuso. Era también en las calles, en la avenida ya. Con los padres de nosotros, la mamá de nosotros la violaban, le hacían todas clases de palomería en los trabajos y ellas tenían que quedarse calladas porque no iban a dejar que la deportaran para acá, después que cogieron todo ese trabajo para llevarse a sus hijos y llevarse a su familia por ahí, que la deporten y dejan a sus hijos por ahí. Entonces ellas tenían que aguantar todo. Yo vivía en una casa con mi mamá que yo no podía ni hablar. Mi mamá me decía, mira, no, no puedo mostrar que es el fulanito, que si yo qué, tú me entiendes. Y uno no podía ni hablar. Y en la escuela, tú sabes, tú sabes que nosotros nos gusta usar los tenis y media y vaina. Eso era una burla. Te hacían bullying por eso y vaina. Muchachos. Y que eso, dummy in a can. Tú ves esa vaina de que de la palabra dummy, a mí no me gusta que usen esa palabra en contra, más hacia mí. Que se dirijan con un dummy. Y que tú eres dummy. No, no. Yo no soy un dummy. Porque era un término despectivo allá. Un dummy es un muñequito. Oh, 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 ok. Tú entiendes. Sí. That's a dummy. Ajá. Entonces, yo, tú sabes que en los noventa había un conflicto entre los bori y nosotros y los dominicanos en el estado de Nueva York. Ya no es lo mismo. Claro. Yo tengo hermanos que son boricuas, que son hermanos míos. Sí. Tú me entiendes. Pero en ese entonces, no nos entendíamos por la falta de educación que teníamos. Entonces, tú me entiendes. Pasaban esas cosas que ellos se burlaban de nosotros. Nosotros no sabíamos inglés. Ellos le montaban a los morenos cosas de nosotros que no eran. Sí. Y entonces los morenos actuaban hacia nosotros de otra forma. Y nosotros pensábamos que era racismo, pero no era racismo nada. Era que no nos entendíamos y ellos le decían otra cosa. Entonces, todo lo que estaba pasando, todo el abuso, que no nos podíamos poner unos Jordans, no nos podíamos poner una cadenita, no nos podíamos poner unos aretes, no nos podíamos poner un jacket heavy porque nos lo quitaban. Sí. Se juntaban 10 y 15 y 20. Y los viernes salía todo el mundo a cazar dominicanos. Nosotros no podíamos ir a la escuela los viernes. O sea, nada más por ser dominicanos. Nada más por ser dominicanos. Nosotros no podíamos ir a la escuela los viernes. Los viernes no podíamos ir a la escuela. Todo el que es dominicano y tuvo en la escuela en los años del 94 al 98, 99, que por ahí comenzaron a cambiar un poquito la cosa. Sabe que lo que yo le estoy hablando es la realidad y pasó por toda su paloma. O sea, que ustedes tuvieron que vivir eso en carne propia de que a los dominicanos no podían ni ir a la escuela un día como ese porque los viernes especialmente se encargaban de salirlo a buscar para quitarle sus percenencias, para quitarle su ropa y ese tipo de cosas. Papá, pero yo, 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 yo tengo los rodeos que son, los rodeos míos son tan morados porque yo, yo llegué a mi casa más de cinco veces en el frío de calzo. Uf, en el frío, caminando de calzo, en nieve moja y de todo, que nos quitaban todo. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, sí.